La tarde de este jueves se presentó ante las autoridades policiales un joven que estaba siendo activamente buscado, acusado de participar en una riña, donde resultó herido un hombre de 51 años de edad de un balazo en el glúteo. El confuso incidente se registró el pasado domingo en la calle Núñez de Cáceres de esta ciudad del Jaya. Están acusando de un hombre que salió herido en un glúteo sin yo estar ahí y me están explicando en ese video sin yo estar. ¿Cuándo sucedió el hecho y dónde? El domingo en la noche. No, mi hermano, tú no puedes decir que tú estabas ahí, pero tú no... Estaba ahí pero que no, no, no hice nada malo. Nada malo ese hombre, lo que pasa es que quieren poner a uno como que uno hace toda la cosa mala. ¿Y qué fue lo que pasó? Él comenzó a agarrarse con una pistola y comenzó a tirar y tiro. ¿Él quién? Baby Pisa él, Baby Pisa. Y ahí para allá los problemas vinieron y entonces nos pusieron a nosotros en agenda como que nosotros somos los más abocados, unos delincuentes, si nosotros somos delincuentes. ¿Y por qué tú entiendes que te involucran a ti? Me involucran a mí porque dicen que yo le estaba entrando a botellazo al hombre y de todo, sin seguridad. Yo estaba ahí, lo que me lo sentí fue y me lo pegué y me lo quité de ahí lado. Y de ahí para allá dicen que uno se implicó en eso y me ando buscando por eso.